Después del acto oficial por los 132 años de Basavil Basso, estuvimos entrevistando al Intendente Municipal Gustavo Eyn. Bueno Gustavo, buenas tardes. Contame un poco las sensaciones en este aniversario número 132 de Basso, teniendo en cuenta que es el último de tu gestión. Sí, bueno, hola Marlene. Sí, la verdad, hoy caminando de mañana, ya cuando empezamos con la visita a los cementerios, uno tiene sensaciones muy encontradas, porque uno ha caminado la ciudad como ciudadano y hoy me toca transitar y compartir espacios como Intendente. Y eso la verdad es una cuestión, es un puesto muy honorable para que lo tengamos que nosotros revalidar todos los días por la confianza que nos ha dado la gente. Las emociones se encuentran y hace que las lágrimas afloren. Para uno que siente la ciudad, que ama a su pueblo, que ama a su terruño, es sumamente importante este momento y más en un momento ya que, como decís vos, ya es mi último cumpleaños como Intendente. Entonces, bueno, son sensaciones encontradas, pero por supuesto que son de felicidad, son lágrimas de felicidad. ¿Y cómo has visto la evolución de Basavil Basso y cómo has visto estos 3, 4 cumpleaños que te han tocado desde la gestión? Bueno, yo podría tener una mirada parcial de la cuestión, porque bueno, uno ha estado al frente del Ejecutivo, pero creemos que hemos dejado todo en la cancha. Yo creo que si tengo que definir algo es decir, dejé todo, o sea, el equipo ha dejado todo en pos de un Basavil Basso mejor, en pos de poner a Basavil Basso en alto, en pos de que Basavil Basso deje de ser un puntito en el mapa y pasa a ser un lugar donde las cosas suceden y suceden para bien, más allá del color político. Se ha trabajado para todo el ancho y largo de la ciudad y en eso puedo decirlo sin temor a equivocarme. Ha sido una gestión que ha trabajado en todos los puntos de la ciudad y me siento orgulloso de ser un ciudadano Basavil Basso. Y donde me toque estar, estaré representando en alto a mi ciudad, que es lo que amo y es lo que quiero para que cada vez la ciudad esté mejor. Creo que el equipo que viene, que me sucede, es un equipo que también, que transpira a su pueblo y creo que las cosas se van a ir dando y cuando uno tiene un objetivo y cuando uno le pone corazón a las cosas, creo que es muy difícil fallar. O sea que es eso, Marlene, me siento que la ciudad va avanzando. Bueno, y teniendo en cuenta las elecciones locales de hace poco y que todavía nos quedan los que son las nacionales, ¿qué mensaje les darías a los ciudadanos de Basavil Basso, a los entrerrianos y a los argentinos? ¿Por qué no? Y el mensaje es un mensaje claro, es un mensaje de un modelo de política que queremos instaurar, que es la cercanía a la gente, es un modelo que queremos que el ciudadano de verdad empiece a ver que hay una clase política que se interesa por su terruño. La verdad, uno como político intenta todos los días revertir eso que se tiene en la mirada sobre nosotros, que la verdad la clase política es una clase política que está devaluada y uno tiene que nuevamente empezar a dar pruebas de que no todo está perdido. Tenemos errores, sí, muchísimos errores, pero sí le ponemos el corazón a las cosas. Y el mensaje es un mensaje de unidad a la ciudadanía, que vote con el corazón, que vote con el sentimiento. Y bueno, a nosotros nos toca participar nuevamente en una instancia de internas, pondremos lo mejor para que Basavil Basso tenga un representante y bueno, esperemos que la gente nos acompañe. Bueno, ya en otra nota hablaremos sobre eso. Por ahora, muchas gracias y bueno, a seguir disfrutando del cumple de Basso. Muchas gracias, gracias Malen, muchas gracias.